¿Pero ella asistada o no asistada? Estada. Nosotros abrimos la puerta y nuestro mamá pintó una cara feliz y ahorita alguien pintó una cara feliz pero ella les preguntó a todos sin nada. Hay un niño. Venimos con un niño. El niño vive aquí en esta casa. ¿Qué estás haciendo? ¡Claro! ¡Claro! ¿Te ayudas a acomodar esto? Que es como una barra, ¿no? Era el mueble de Carolina. ¡Ay! ¡Chica, pero que retro! ¡A ver! ¡Claro! ¡Hola! ¡Conseguimos el retro de la casa! ¡Yo quiero a... ¡Ay! A ver, saca la... ¡Ay, pensé que era un cuadro! No, no, no. No, por otra vez no. Mejor ahí dejen allá. ¿Pero eso lo trajeron ustedes? No, esto de la casa. Eso es de la casa. Todo estaba en la casa. ¿Sí suena? Tiene que tener un disco. No importa, ni hay discos. No necesita una rama. Y esto también. ¿Es una rama? Sí, suena. Y sin disco. Ve que empieza a sonar de lo más que yo. Ay, no. Bueno, ¿dónde la van a mover? Por allá. ¡Ay! ¡Qué es eso! ¡Qué es eso! ¡Ay! ¡Ay, marica, tiene una carita feliz! Tiene una cara. Tiene una cara. ¿Esta cara ya está barra? No. Sí, yo, pero... No. No, no. No, no, no. Ay, ya. Tiene una cara. Ella lo que quiere es puro figurar y decir. Es con crayola. ¿Cómo que con crayola? Mira, esto es crayola. Eso es crayola. Habían dicho que en esta casa había un niño. Quítale el hogar de juegos al niño. Ándale. A la tarde de la noche y yo no lo veo. ¡Ay! Yo tengo mi 10 listo. ¡Claro! Va a ser a 10, a 10, todo a 10. Bueno, dice mi mamá que quiere pichar una cuca. No, no se tira. Hoy no se tira. Mañana, tal vez. Agárrate, genios. Escucha, vamos a contarle a Gerardo de la carita. Este video fue auspiciado por nuestros amigos de Barcelona. Aquí, aquí, aquí hay una prejuvencia de Barcelona. Mira, se me... ¿Cómo? Ay, no puede ser. Yo siento aquí. Ay, no. Ay, me voy a salir. No me la van a creer. Hay un buro. Y adentro del buro hay una tele. Y en la tele está dibujada una carita. Este niño yo no lo quiero aquí. Te lo digo de una vez. La carita se la... A ver, Gerardo, cuéntanos la historia del niño. Pero es que yo ahorita no estoy muy fresca. Si esa cosa me hace ver. A ver. ¡Ay! 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 Aquí en este hogar. En este... En esta casa. Donde vivimos Coco Rock Squad. Hay un niño. Hubo un día que estábamos aquí dormidos todos muy tranquilos, güey. De los primeros días que llegamos y Gerardo ya estaba dormido. Gerardo ve cosas. Cuando duermen le hablan en la nada mientras Lando y yo nos besábamos. ¡Ay! Ella despertó y dijo... Hay un niño en la casa. Bueno, ese día nos dio un ataque de pánico. Verdadero pánico de que Gerardo y yo dormimos en esta cama del perro miedo que nos empezó a dar. Porque Gerardo y que no. Y que está ahí en unas ventanas de esas muy grosidas. Ustedes saben que hay unas abajo y unas arriba. Igualitas. Y él dijo... Está en una. No sé si en esta. En la televisión que está allá abajo, vieja. Ajá. Dile lo que encontramos. Una carita así hecha con... con crayola. Una carita. ¿Tú la hiciste? Esta casa antes de estar abandonada. Entonces... O sea, no sé. No, no, no. Pero esa al inicio no estaba. No. De esa yo sí me acuerdo. Ajá. No. Porque yo la abrí y le dije a Tani que quería conectar al internet. No. Y no estaba. Yo... Yo de aquí no me voy a mover hasta que... ¡Ay! 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 No. No fuiste porque mira tienes rayada la pierna. Ella raya todo. Pero yo no tengo crayola. Yo solo tengo crayola. A ver. Sí. ¿Por qué rayaría algo que no se debe rayar? Hay que encontrar las crayolas. El niño viaja con Tani. Ya se embarazó alguna vez. Que no, niño. Lo tiene escondido aquí y a las noches lo saca. Vamos. Con Tani. Una nueva edición de Tati que puede probar muy rico. Mira. Mua. Sabe buenísimo. Sabor a queso con chili. Bienvenido. ¿Qué pasó? ¿Qué le doy? ¿Qué va a querer? ¿Qué va a llevar? ¿Qué va a llevar? Para eso estoy. Para servirlo. ¡Uh! ¡Uh! ¡Lazo y el misterio de la carita! Porque mira, nadie me pela. Aquí no hay pelonal. Yo soy el único. Hay faltado. Aquí entre huevones y las que aburren. Y casualmente Tani acaba de mover las cosas. Ve. Ve esto. Esto es la primera. No pinta. Y mira lo bien que está pintando. O sea, ellos estuvieron así, maricasita. Miren que ella está ahí. Te encontramos Tania. ¡Ella está ahí! Estaba tomando a la papilla. ¿A mí no me engañas? Sí. Nosotros encontramos esta de Crayolas. Y eres la única que ha metido mano ahí. Eres la más sospechosa. Más caliente. Como Crayolas. Ok. Ya le echó la culpa. Vamos. 2 metros. Nath precisamente. Precisamente. Crayolas. Copyright. 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 Ya. Y nadie más. ¿Qué tal? ¿Qué fue lo que dijo, hermana? ¿Qué fue? Júralo. 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 Porque Nath siempre está jugando. Dijo así. Me dijeron que fui yo. Sí. ¿Es en serio? Sí. Eres la segunda sospechosa de este caso. Qué mala. A ver, yo siempre estoy con Grecia. No es cierto. Aguantazo. Siempre. Siempre. Hay gato encerrado. Aquí va a pasar lo siguiente. Va a pasar cada uno en el próximo capítulo de este misterio. ¿Verdad? Y se les va a interrogar a cada quien. ¿Tanto desmadre por una carita? ¡Cla... ¡Claño! En el próximo video tienen que enterarse. Y aquí va a salir el culpable de esta carita. Porque aquí entre huevones y la que aburre. Por eso no jada esto. Quiero ser la que aburre. Ya eres la que aburre, Grecia. ¿Me tengo que bañar? Dicen que si te rompes este huecito fuera. Ah, ella quiere romper. Estudios, no tengo la llave. No. No, júralo. 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 Sí, estúpido. Cómo se les... Ya te había dicho que no tenía... ¿Qué erótico es esto, eh? Al menos alguien tiene algo erótico en esta casa. Soy la doña Enrica. Señora, está todo bien. No se preocupen, le regresaron a sus joyas. Este joven no tiene nada señorita. Eran mis joyas, las más valiosas. Y tú ya deja de grabar ya. ¡Gañas! 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 Mira, ¿sabes cómo le dicen a Ana? Chiquita, pero peligrosa. Ya estoy harto, ¿me vas a ayudar o no? Yo no entiendo cómo la gente puede ser tan tonta que se pone a grabar cuando uno todavía ni siquiera se ha bañado y ni siquiera se... Mira mi vida. Y esta cosa ni siquiera enfoca.